Yo con mi novia voy a bailar, me voy casi no voy a gozar Yo con mi novia voy a bailar, me voy casi no voy a gozar Hay muchas chicas quieren bailar, con la palmera tropical Hay muchas chicas quieren gozar, con la palmera tropical A la palmera les va a tocar, muchas cumbias a todo dar Hay muchas chicas quieren bailar, con la palmera tropical Hay muchas chicas quieren gozar de una palmera tropical Hay muchas chicas quieren bailar de una palmera tropical Hay muchas chicas quieren bailar de una palmera tropical Hay muchas chicas quieren bailar de una palmera tropical Con mi gordita voy a bailar de una palmera tropical Con mi güerita voy a gozar de una palmera tropical